¿Qué es la excelencia sanitaria en el sur de Gran Canaria? Hablar de excelencia sanitaria en el sur de Gran Canaria es hacer alusión al Hospital San Roque Maspalomas, del que este año celebramos su décimo aniversario. Tras muchos años demandando un centro sanitario que cubriera las necesidades asistenciales de la población del sur y sureste de la isla, así como de los turistas que la visitan, en el año 2006 se cumple un sueño perseguido por muchos. Abre sus puertas el Hospital San Roque Maspalomas, el hospital público-privado de la comarca que se ha convertido en estos 10 años de andadura en un referente sanitario tanto en el cuidado de la salud como en el bienestar, no solo en el ámbito territorial, sino más allá de nuestras fronteras. Yo tomé posesión de la alcaldía en el año 1975 y desde ese momento, tanto los hoteleros como los extrateleros, como los vecinos de aquí de San Fernando, me hicieron saber la necesidad que había de un hospital comarcal. Supone el tener una salud que antes no teníamos y luego el no tener que desplazarnos 50 kilómetros para cuando teníamos una enfermedad, con lo que llevaba consigo el desplazamiento, no solo del enfermo, sino del acompañante. Las personas han sido, son y serán el centro de nuestra actividad diaria. Y para que nuestros pacientes tengan la mejor atención sanitaria, hemos modernizado y dotado de tecnología punta todos los recursos, desde los humanos hasta los instrumentales, especializando a nuestros equipos profesionales en patologías complejas. El hospital dispone de una amplia oferta de especialidades médico-quirúrgicas y se han reforzado los servicios existentes, todos ellos al mando de grandes profesionales de prestigio nacional e internacional. El resultado es una reputación y atención valorada por los usuarios como sobresaliente. Desafortunadamente he tenido otros percances ligerillos, como rotura de tibia y peronés y cosas de estas. Y bueno, el servicio ha sido espectacular. Desde el primer momento desde que entré, pues me trataron genial y bueno, he estado en la UCI, yo creo que he pasado ya por todas las ramas del hospital y el trato ha sido increíble. Y bueno, mi última experiencia en la UCI fue bastante agradable, ¿no? Porque la verdad es que el trato es muy cercano, muy cariñoso y en todo momento te sientes allí, no como un caso, pero dentro de lo mal que puede estar en la UCI, pues te sientes seguro, protegido y mimado, ¿no? Que es muy importante. Nuestra excelencia médica y tecnológica ha sido reconocida por el prestigioso estudio independiente monitor de reputación sanitaria, convirtiéndonos en el año 2015 en el segundo mejor hospital en gestión privada de Canarias y en el mejor a nivel nacional en la clasificación de hospitales públicos comarcales. Pues han sido 10 años de crecimiento, tanto en lo laboral como en lo personal, acompañada de un equipo de trabajo muy competente y de una calidad, de una gran calidad humana, sin el cual no hubiera sido posible superar algunos momentillos duros que hemos tenido y compartir momentos muy agradables dentro del hospital. Somos pioneros en el turismo de salud en la isla, producto clave de la economía en los próximos años. Es por eso que potenciamos las especialidades médicas más demandadas por el turista de salud, aportando un valor añadido a Gran Canaria no sólo como destino turístico, sino sanitario. Los éxitos de hoy son fruto de la ilusión y profesionalidad de todos y cada uno de los que formamos esta gran familia, comprometida desde hace una década en facilitar una asistencia sanitaria excelente y de calidad a nuestros usuarios. Hospitales San Roque, la excelencia a tu servicio.